de Valeria a realizar un doble mortal y medio atrás con un tirabuzón y medio salto de 3 con 2 de dificultad salto de momento más difícil que vamos a ver en esta primera ronda doble y medio atrás con un tirabuzón y medio aunque la salida no fue la mejor por eso para llegar a la vertical abajo totalmente desorientada y bueno nada se le ha pasado muchísimo abrió un poco las piernas también en su trayectoria cuando tenemos a Valeria Antolino ya en la plataforma separaban las piernas al inicio pudo salvarlo y conseguir una nota aceptable la saltadora de Noruega viene ahora Tania Watson desde Irlanda triple mortal y medio adentro posición C salto de 3 con 2 de dificultad bueno bastante buena la salida la rotación y todo le faltó afianzar un poco más la entrada pero pero hay como un poco de temor que se le pasaba el salto debido a la velocidad pero bastante bien me gustó le faltó creérselo un poco más vemos ahí el momento de la entrada sobre todo lo de la apertura aquí vamos a ver ya Valeria vamos a ver el salto de Tania 107 B también este triple y medio adelante en posición carpada vamos a ver su puntuación salto ha sido bastante correcto unanimidad prácticamente en el jurado ahí vamos a ver repetido el salto mientras ya oímos a la grada rugir tendremos de nuevo en la plataforma a Valeria veremos como se ha recuperado de ese salto anterior vamos ahí con Tania Watson doble mortal y medio inverso ok algo corta un poco más de confianza al final y lo podía solventar corta y hace un gesto con los brazos dentro del agua entrando como por delante hacia los brazos y eso hace que se vea un poco más corta todavía la entrada un poquito más adelante tenemos que hacer un salto mejor para Valeria Antolino viene ahora Tania Watson la irlandesa que va a preceder el salto el último salto de Valeria y viene Tania con ese doble doble y medio hacia atrás posición carpada bastante buen salto algo ligeramente pasado se le ha ido un poquito por la salida de la plataforma en esa rotación se le ha ido un poquito pasadita pero 254 parece que puede ser que sí que la veamos en semifinales de la zona ahora viene Valeria